Podría hablar de reprogramación, aunque sea solo para entender ciertas cosas. Comenzó cuando yo me di cuenta que en vez de historia me habían enseñado leyendas, leyendas negras. Había muchas falsedades que limpiara en mi cabeza. Y luego, cuando me di cuenta que yo en verdad era un ignorante, aunque había leído muchísimos libros, al no haber leído la Biblia, me podría considerar un ignorante, es un libro fundamental en la historia. En aquel tiempo yo no era creyente y me puse a leer la Biblia. Y una suerte de limpieza hacia la verdad, como que hay una higiene que uno va aplicando. No por nada nuestro Señor dice, Padre, santificalos en la verdad. Claro que todos estos esfuerzos no fueron por gracia mía, sino por gracia de Dios, que es la fuente de toda sabiduría y ahora puedo ver su mano magistral. Y hoy quisiera reprogramarme todo como si fuera un sistema de computación con la palabra divina.